Yo creo que vienes a visitar los juzgados, vienes a hablar de reformas en los juzgados y vienes también a hablar de ese tema candente que llevamos tanto tiempo intentando poner en marcha que es el traslado de los juzgados a los antiguos edificios de peritos y que ya se ha formado la comisión mixta para tratar el tema y tratar de acelerarlo lo más posible. Así es que hoy la visita es un todo en el que vamos a tratar de cómo mejorar los actuales juzgados y también vamos a hablar, como he dicho hace un momento, del funcionamiento de esa comisión mixta para ver si podemos ser lo más rápidos posible, que como sabéis siempre es en todo lo tocante a la Administración, en la rapidez, bueno pues no suele ser lo habitual, pero vamos a intentar que se aceleren todos los procesos y todos los procedimientos para que esto sea una realidad. Y si alguien me pregunta por un proyecto o por otro, que es lo que suele ocurrir siempre, para nosotros hay un único proyecto que es el traslado a los antiguos edificios de peritos tanto de estos juzgados como de Santa Ingracia. Muchas gracias, como siempre, a los medios que atienden nuestra llamada. Como ya sabíamos, a finales del año pasado pusimos en marcha un plan de reactivación en el ámbito judicial absolutamente necesario, porque a nadie se le escapa que después de sufrir una pandemia pues nuestros juzgados estaban ciertamente saturados y ciertamente colapsados. Este plan de reactivación, en concreto a Jaén, afecta a tres partidos judiciales, al de Úbeda, Villa Carrillo y Linares. Y como no puede ser de otra manera, vengo expresamente, le he comentado las líneas básicas de este plan de reactivación al alcalde y lo haré a continuación a su decana. Se trata de una prolongación del horario laboral de los funcionarios, de tal manera que tres tardes a la semana puedan estar cumpliendo con sus obligaciones, en este caso obligaciones voluntarias, dentro de las sedes judiciales, para hacer extensible su jornada laboral, de tal manera que a esta hora se le remuneran como hora extra. En este sentido tengo que decir que este equipo que se va a formar, que ya tiene voluntarios en el ámbito de este partido judicial, en concreto hay cinco personas ya decididas para prestar este servicio de hora extraordinaria a modo de reactivación judicial, estará compuesto por un gestor, por un auxilio judicial y por un tramitador. En este sentido tenemos que decir que nos congratulamos porque a nivel autonómico este plan de reactivación, el plan de reactivación número dos, va a contar con una dotación global de más de 15 millones de euros. Es una aportación única y creo que así tenemos que ponerlo en valor, de un plan de reactivación judicial que no se da en ningún otro lugar de España. Tenemos que reconocer, como tampoco somos capaces de ocultar, que tenemos un cuello de botella muy importante en el ámbito social y que nos faltan jueces y que nos faltan juzgados, pero eso no es una competencia a nivel autonómica, nosotros somos una consejería prestacional, una consejería que dota de los medios humanos y de los medios técnicos a sedes judiciales como esta, pero no tiene la competencia de crear juzgados ni de mandar jueces. Por lo tanto, este cuello de botella, que significa que se esté señalando a dos o tres años vista, el único competente para solucionarlo, en este caso, es el Ministerio de Justicia. Como bien decía su alcalde, ha traído ya al ámbito local, a este partido judicial, nosotros tenemos como proyecto, porque así lo inició a instancias de este ayuntamiento y fue muy bien acogido por la consejería, reunificar las sedes judiciales, en este caso que tenemos dos, en el antiguo edificio de Perito. Tengo que decir, y además me satisface decirlo, que en la última comisión provincial de coordinación se aprueba definitivamente la constitución de esta subcomisión. Por lo que respecta a justicia, creo que en la misma parte también afecta a educación, estaremos sentados en esta mesa, por un lado, la Administración local, su alcalde entiendo que ha asistido de técnico, también, como es evidente, la universidad, que tiene que poner en valor qué quiera hacer con ese edificio, si tiene a bien cedérselo y en los términos jurídicos que tenga a bien cedérselo a la consejería, y en este caso también estaré yo representando a la consejería asistido de mi secretario general técnico. Como no puede ser de otra manera, es un proyecto que no vamos a abandonar, nos parece que es un destino muy válido el hecho de trasladarnos allí, tener más espacio, más comodidad, un edificio mucho más amplio, además sería una de las mejores sedes judiciales, en este caso Andalucía, pero eso no opta que durante este intervalo en el que estamos de traslado se están acometiendo en esta sede judicial en concreto las mejoras y las obras que son absolutamente necesarias, en concreto vamos a licitar una mejora de la climatización, que ya está prácticamente ultimada, que si no me fallan los números está calculada en más de 400.000 euros y también la mejora de algunos de los salientes del tejado. Por lo tanto, esta consejería está apostando por Linares, como no puede ser de otra manera, por ese proyecto de reunificación de las sedes judiciales en un único edificio y por un plan de reactivación que es absolutamente necesario, como ya he dicho, dotado de un gestor, de un administrador, de un auxilio judicial que trabajarán por las tardes y que podrán sacar adelante el trabajo que venía muy atrasado en las sedes judiciales como esta.